Un total de 43 proyectos artísticos de diferentes disciplinas serán impulsados para promover la movilidad artística 2023, según la convocatoria del proyecto Apoyos Solidarios para la Movilidad Artística 2023, dentro de la Estrategia de Rutas del Arte que se aplicarán en al menos 15 municipios de la entidad, según lo informado en la convocatoria, y para lo cual se destinarán 304 mil pesos en apoyos de entre 4 mil y 10 mil pesos. Por lo anterior, artistas mayores de 18 años originarios del estado de Hidalgo con residencia fijan la entidad que estén interesados en participar podrán registrar sus propuestas y enviar algunos documentos. Podrán participar en las siguientes categorías, presentación individual colectivo de teatro, artes circenses, presentación musical colectiva o individual, presentación danza colectiva, presentación de narración oral, presentación editorial o lectura en voz alta, exposición colectiva de artes visuales o talleres de artes visuales en modalidad individual. Cabe destacar que las 43 propuestas se programarán para su presentación durante los meses de septiembre a noviembre de 2023.